Ladies and gentlemen La peli está cantada En esta esquina tenemos a Mr. Joey la leyenda ¿Quién en otra esquina? Mike el atrasador Cuando fuiste gringo Mike Otra vez te voy a chacar Con mis clases de Muay Thai Te mandaré hasta Recuay Ahora me vino a atrasar con mi mejor amiga No voy a negar que me dolió como patada en la vejiga Pero mira, yo de tu pan no quiero miga Te miro desde arriba Mike como a una hormiga Ya me contaron que también En la torrante Ahora se quiere levantar Un restaurante Quiere la corporación Y vivir en la mansión Vamos a reventarlo recordando su calma Vamos a rematar al maldito Mike Y que se vaya a llorar Donde su mamá Y después vamos a almorzar Un chijam kai Pero plata no hay Yo me pagué Con esos ojos él se cree un lobo Pero llegó su cazador Anda pasa, anda pasa bobo Para la noni es enérgico Pero se traga un maní Y el cachorro es alérgico Primero la chata Después la maca Cuidado con la noni El gringo quiere su money Money, money, money ¿Qué vamos a hacer para que manque? Ahora hay nivel de producción Para reventarlo con un tanque Oh, oh, oh Oh, atrasadores como Parada, parada demon Que lo que viene Vamos a darle Por donde más le duele No Y atrasa, 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 atrasa Bien, a ser atraza, atrasa Trazador Vamos a rematay, al maldito mai, Y que se vaya a lloray donde su mamay Y después vamos al Dorsal, Muchijangai societies, Pero no plata no hay supapagai Vamos a rematay, al maldito mai, Y que se vaya a lloray donde su mamay Y después vamos al Dorsal, Muchijangai chick rece, Pero no plata no hay supapagai Vamos a remasar Mr. Joe en la leyenda Vamos a remasar DJ Demon Mi Mike Tu Mike